No quiero ni ser por mí, no mandarme a sanitar Miren la pena que me veas, que tú eres el panguán, que no hay en la Pero me olvido de ti, porque vengas a los hombres Y me entiendes a tus caricias, a todas las que te permitas, a los copas de mi muerte Que no vienes, que no vienes, que no vienes, que no vienes Que no vienes, que no vienes, que no vienes